No tienes por qué invertir mucho para tener un bonito cabello. ¿Para qué sirve el romero en el pelo? El romero sirve para el cabello. El agua de romero en el pelo sirve para curar la tiña del cuero cabelludo que forma parches, formado por hongos que se adquieren en duchas, piscinas, hoteles de lugares públicos. El romero sirve para combatir la caspa. El romero sirve para estimular los folículos pilosos para hacer crecer el pelo. El romero sirve para darle brillo y suavidad al cabello. Sirve para estimular la circulación sanguínea que alimenta los folículos. El romero sirve para eliminar hongos y bacterias. Hace que cada vez caigan menos mechones de tu cabello por día. Elimina la caspa y se tarda el aparecimiento de las canas prematuras. Contiene antioxidantes naturales para eliminar radicales libres que deterioran el cabello. El romero sirve para cuidar el cabello. Lo único que hay que hacer es enjuagar el pelo con agua de romero. Es decir, humedecer todo tu cabello con agua de romero. Masajeando el cuero cabelludo para que llegue hasta la raíz y estimule la circulación. Moja todo tu cabello con agua de romero. Cubre el pelo con una toalla por 20 minutos y luego lávatelo como siempre. Algunas personas se lavan y se secan bien el cabello y hasta después se humedecen el cabello con agua de romero. Este método funciona si lo que más se quiere es eliminar las canas. Se debe hacer por lo menos dos veces a la semana por uno o dos meses. Para preparar el agua de romero únicamente ponga a hervir un litro de agua. Cuando esté hirviendo, agrégale de tres a cinco ramitas verdes de romero o dos cucharadas de hojas de romero durante 10 minutos. Después de enfriar, cuélalo. Usa un aspersor para humedecer y masajear tu cuero cabelludo. Te lo secas con una toalla suave y te lo dejas así para ir eliminando poco a poco las canas prematuras. Suscríbete y haz clic en me gusta.